Y por otro lado, por otro lado le comento que la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, en voz de su coordinador David Martínez Mendizábal, manifestó su desacuerdo con la posición de la mayoría panista para impedir que el fiscal Carlos Amarri Paguirre comparezca ante los legisladores y aclare varios temas relacionados con la inseguridad que se presentan en el territorio guanajuatense. Aclaró que no se puede encuadrar un informe de gobierno como propaganda y precisó que la propaganda para el INE es toda la acción o manifestación que hagan del conocimiento público por cualquier medio de comunicación o mediante actos públicos dirigidos a la población en general como logros de gobierno, avances de desarrollo económico, social, cultural, político o beneficios y compromisos ampliados por parte de algún ente público. que sea ordenada, suscrita o también contratada con recursos públicos o privados y que busque la adhesión, simpatía, apoyo o consenso de la población. En tanto que pues un informe, así lo dijo el legislador, un informe de gobierno, pues no busca la simpatía de la población del electorado hacia su propio trabajo. Y en otro punto, también ahí en esta misma conferencia, el legislador de Morena recordó que a Guanajuato, pues todavía le quedan temas por atender por parte de las autoridades, no están resueltas. Y citó como el asunto de inseguridad, la corrupción y la pobreza. Dijo que la población vive pues en pobreza desde hace ya mucho tiempo y esto se registra sobre todo en 24 municipios de la entidad, donde más del 50 por ciento de su población pues se enfrentan estos conflictos. 15 municipios tienen entre 40 y 50 por ciento y solamente 7 entre 30 y 40 por ciento. Es decir, solamente el 25 por ciento de la población guanajuatense tiene satisfechos sus derechos sociales.